Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No Te Alertas Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No Te Alertas Telemundo. El Departamento de la Policía de Pueblo tendrá siete policías más el próximo año. El Consejo Municipal de la Ciudad finalizó su presupuesto anoche y este incluye el utilizar medio millón de dólares del fondo de emergencias de la ciudad para contratar a los siete oficiales. Este ha sido un mes ocupado para la policía con varios tiroteos. El jefe de la policía dice que además de los siete policías nuevos, le gustaría tener otros 15 o 20 más para responder más rápido a las llamadas. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.